Bienvenidos al curso de Microelectrónica de la UNAD del Grupo 17. Está compuesto por Luis Mateo Cruz, Lenin Stitt Granados, Leonardo Peas Nieves, Néstor Tiempos y Juan Climaco Pinilla. En esta fase número 1 se nos pide dar solución al siguiente caso de estudio. En la Universidad Nacional de Ingeniería, cuya Facultad de Ingeniería Electrónica ha comenzado a crecer en desarrollo tecnológico, desean construir un laboratorio automatizado con dos salones para que se puedan desarrollar prácticas de dos cursos al tiempo y también se puede usar como laboratorio de experimentación. Para dar solución a esta problemática, se diseña en dos simuladores que son el DCH3 y el MicroWin una compuerta AN. El DCH3 es un editor de lógica y simulador. Se utiliza para validar la arquitectura del circuito lógico antes de que se inicie el diseño de la microelectrónica. Y el MicroWin es un programa de diseño y simulación de circuitos integrados a nivel físico. Permite diseñar el circuito desde el punto de vista de la fabricación en silicio. Entonces, nos dirigimos hacia la interfaz del DCH3 y empezamos a crear la compuerta AN con cada uno de sus elementos. En primera medida tenemos dos transistores tipo N. Luego tenemos dos transistores tipo P. Anexamos dos entradas. Una tierra. Una fuente. Hasta este momento el circuito como está diseñado es una compuerta NAN. Entonces, para que sea una compuerta AN es necesario colocarle un inversor. El inversor está compuesto por un transistor tipo N y un transistor tipo P. Y finalmente colocamos el LED que va a hacer la salida. Nombramos cada uno de los elementos. Esta será la entrada A. Esta será la entrada B. A los transistores le... Se muestran solo los pines para que sea una forma más didáctica. No. 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 y a este led lo definimos como la salida ahora procedemos a conectar cada uno de los elementos conectamos el drenador con el surtidor conectamos los surtidores de los transistores tipo P conectamos los drenadores conectamos la entrada B la entrada B va conectada al transistor tipo N lo mismo en la entrada A va a conectar el segundo transistor tipo P conectamos el drenador del transistor tipo N al drenador del transistor tipo P conectamos la fuente conectamos las gates de los transistores tipo P y tipo N tienen que funcionar como inversor que nos dejen que nos dejen que nos dejen nos dejen en un momento conectado nuevamente los transistores que funcionan como el inversor conectamos el surtidor del transistor tipo P al surtidor del transistor tipo P conectamos la tierra conectamos el surtidor del transistor tipo N a la tierra conectamos la salida Cerro del transistor tipo P Gracias. Conectamos las gays al entrenador. Corremos la simulación, vemos que si tenemos una entrada no hay ninguna salida. Y vemos que si tenemos una segunda entrada si hay una salida. Si apagamos una entrada no existe ninguna salida, ya sea la entrada o la entrada B. Simplemente tiene que estar las dos entradas activas para obtener una salida. Ahora procedemos a guardar el documento. ¿Cómo compuerta? ¿Cómo compuerta? Luego seleccionamos el Very Love Fight. Dice que está bien. Le damos OK. Luego procedemos a abrir el Micro Win. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la regla. Seleccionamos la SEMO012 Rule. Abrimos y nos queda arreglante. Ahora vamos a abrir el documento. Seleccionamos el archivo. Seleccionamos el archivo. Seleccionamos el archivo. Seleccionamos el archivo. Y le damos compilar. Y OK. Nos genera el LADJOT. En el cual encontramos la salida y encontramos las entradas. Procedemos a correr la simulación Como se pueden dar cuenta Solo obtenemos una salida Cuando A y B tienen entradas altas O están en alto Ya sea que A solamente esté alta y B esté en baja No vamos a obtener ninguna salida Deben estar las dos en alto De tal manera que así se cumple La tabla de verdad de la compuerta A Que solo obtenemos un estado verdadero Si las dos entradas son verdaderas Ya procedemos a guardar Ya como por última parte Nos genera El sustrato en capas en tercera dimensión Tenemos la primera parte Nos va desarrollando cada una de las partes Del sustrato Bueno de esta manera damos solución A este problema planteado Muchas gracias y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias.